A mi me pareció muy fuerte Que no entrases para comprarte la skin de Jinx Porque en ese momento no es que tuviera mucho dinero La verdad Que ya yo estoy igual No se que hago jugando al fortnite No lo se no pregunte este M para el mapa Decidid vosotros gente Gente Ah vale Pues ya me he lanzado Baja en pochinki Yo me he lanzado donde habéis señalado No se si queríais Estos pisos picados Porque estoy yendo de cabeza Que cojones Vale No se Que ya me va bien Sabes Para descubrir las zonas estas Y tal Eh Que se me va el arma Vale Madre mía Me voy a morir En cero coma Espérate Va que bajo con vosotros Ah mira Abro esto Abro esto Cojo esto Hola buenas tardes ¿Dónde estáis compañeros de mi corazón? Aquí atrás mío Eh 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 ¿Quién nos está pegando? ¿Qué cojones? Hay una ¿Qué cojones? Ah Está ahí Vale 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 ¿Qué habéis marcado? Vale 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 Sí Voy 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 He entendido el concepto Gracias Bueno Bueno Se están hostiando ahí Sí Yo me voy a tomar Madre mía Jabilón con rompemundos Colega Eh ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lleva un coche Nos podemos subir al coche Oh Puedo disparar por Madre mía Pero Pero Te has dejado a Jabilongo Te has dejado a Jabilongo Vuela por Jabilongo Pobrecito mío Madre mía Gente Ah vale No Jabilongo Es más chulo que un 8 Y va Con otro Con otro coche Muy bien Y me metéis al agua ¿Cómo cojones Estás llevando un coche En el agua? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo no entiendo nada Eh Venga Que me subo Soy tu copiloto Jabilongo Ven aquí Súbete Vamos todos En plan Gangsta ¿Por qué ¿Por qué flotamos? Oye El coche está un poco hecho mierda ¿No? Vamos a explotar ¿No os parece? Pregunta tonta ¿Cómo coño ¿Cómo coño me bajo? No sé bajarme del coche Alguien me va a tener que decir Cómo bajo Con la E Con la E ¡Ah! Así Vale Ven aquí ¿Quién Quiero un muerto No sé qué hacen Toma Perfecto Deja pulsada la E Vale Imagino que eso es lo de bajar del coche A ver Hay más tontos por aquí Tenéis aquí un escudo grande Para que le falte más escudo No sé cómo se marca Pero tenéis un escudo No sé Hola Buenas tardes Eh Escucho un cofrecito Supongo que por aquí fuera O no Ah coño Que estaba allá arriba Soy más tonta Soy más tonta que un pie ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? ¿Puedo subir por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me he lanzado yo! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy volviendo Estoy bajando ¡Hola! Ya estoy aquí El taxi más molón del mundo Colega Oye Ahí queda mucha gente Yo quiero matarles Vamos a matar gente Eh Espérate Con esto Espérate Quiero recuperarme Consumir Consumir Y Consumir Venga Vale ¿Queréis ir por ahí? Lo entiendo Oye ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Vale Esto es Pues para curarme Supongo Hola Jadilongo No soy Vale Así Muy bien ¡Eh! ¡Tiros! ¡Tiros! Eso a mí me interesa ¿Qué? 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 Ok ¿Qué hay aquí? Que me lo estáis marcando tanto No hay nada No hay nada Yo no me entero de una mierda Pero solo sé que no estamos en la zona Así que tendríamos que irnos Voy para allá Jadilongo Espérame ¿Cómo se desliza? ¿Me enseñáis a deslizarme? ¿Qué ha pasado? Vale Muy bien Corre Te agachas y te deslizas Vale Lo intentaré Eh ¿Qué nos está? Madre La atropellación La atropellación Madre mía Jadilongo Es un peligro ¿Eh? Al volante Después decís de mi madre Y el otro bailando aquí Como si nada Toma Traca Traca Jadilongo Busca gente Vamos a matar Ah No Hola Ahí va No hombre No voy a conducir yo Se ha tirado al agua Estoy Estoy matando un tanque Vale Estoy en el Eh Pero si aquí ¿Dónde hay gente? A ver Eh Veo a uno dando Me había parecido ver a uno dando saltitos ahí al fondo Madre Sí Que me ha pegado un tiro Que le reviento Tonto Tonto Dímelo a la cara Tontito Eh Mira La bombona de escudo Esta Pero Esta sería más para Para Moji ¿No? Espérate Amigo Un segundo Toma Uh A Maxter Le está dando Una embolia Yo estoy Escuchando Tiros ¿Qué cojones? Eh Ok No veo a nadie Ala ¿Cómo? ¿Me puedo su- ¿Podemos ir en un camión? ¿En serio? ¿Dónde están? A ver Un segundo Yo vengo para acá arriba Hola Pero es que yo cuando jugaba Es eso Solo había el carrito de la compra ¿Qué haces? Que nos matamos Ah pues no No nos matamos ¿No? Madre mía Menudo cochazo ¿No? El cochardo El copy Es verdad El copy Pero si lo he quitado Pero si lo he Vamos a ver Había quitado Quita la canción Ya ya Amigo Mis balas No llegan hasta ahí A ver Han tumbado a alguien ¿No? Si más no eso Me ha parecido ir Ah vale Hay alguien allá arriba Es que no tengo balas de nada Gente Estoy pobre Ah mira Ah Hay uno allá Allá al fondo Te veo mamón Quiero ir a ver Si encuentro balas De algo Porque Madre Has matado a nuestro compi Aunque haya sido sin querer Has matado a nuestro compi Eso está feo Madre mía Este señor Tenía muchas balas De esta Jabilongo Es un hacha Oye Eso es una gallina De verdad No entiendo el concepto De los pollos Y esas cosas Pero bueno Yo lo mato Ah vale Me dan muslitos Y cosas así ¿Por qué hemos ganado? Yo no he hecho nada Bye